Transmite la señal de Agrotour TV en vivo y directo para toda Venezuela vía satélite desde Rancho Alegre. Partida, la salida es mala para Mr. Varadero, está quedando en el último puesto la velocidad para la señora Zoraida. Salió a tomar la punta, Fuego del Sol, lo viene persiguiendo por la parte interior de la cancha. El pescuezo se acomoda, domina señora Zoraida con Fuego del Sol en el segundo. Reina Yankelis aparece en el tercero, señora Claudia en el cuarto lugar, mientras que trata de recuperarse desde el último el ejemplar Mr. Varadero. Cubriendo los primeros metros, es la quinta válida para el 5 y 6, señora Zoraida adelante, amplía su ventaja con tres cuerpos sobre Fuego del Sol que va en el segundo lugar. De una vez Mr. Varadero se recupera desde el último y pasa al tercero. En el cuarto lugar, Reina Yankelis, acercándose al poste de los 600 metros finales, señora Zoraida domina la quinta válida, Fuego del Sol en el segundo. En el tercero, Mr. Varadero en el cuarto lugar, el ejemplar señora Claudia con Reina Yankelis. Y cuando gira en la última curva, se abre el ejemplar señora Zoraida, pero mantiene la delantera Fuego del Sol en el segundo. Señora Zoraida, a pesar del extraño que hizo en la curva, mantiene la ventaja Fuego del Sol en el segundo. Señora Zoraida, a 200 metros para el final, trata de buscar más afuera, pero mantiene la delantera, adelante está señora Zoraida, galopando en la quinta válida para el cinco y seis. Todo a su favor para el cinco, señora Zoraida. Segundo lugar para el cuatro, Fuego del Sol, Mr. Varadero en el tercero. Cuarto lugar, Reina Yankelis, señora Claudia entrando en el último lugar. Reina Yankelis, señora Zoraida.